Bueno gente, ya cogí. No, no saben lo que fue eso. Ay, me duele todo, pero me rompió el culo, loco. Pero me hizo Bergaman. No quiero coger más. Y saben qué es lo peor? Había que iba a coger con dos más. Entonces yo estaba cogiendo con mi primo en el cuarto. Y vinieron los otros dos gurises cuando estaba cogiendo con el pibe. O sea, con mi primo. Y golpeaba la puerta. Y claro, me empezaron a llamar por teléfono. Y entonces cuando veo que me llaman digo, ay no, ¿qué hago ahora? O sea, tipo, apagué el internet, no les di pelota y seguía cogiendo. Y mi primo está. Tipo, terminamos de coger y agarro y les pongo a los gurises. Che, voy hasta el almacén porque cuando prendo el internet me habían escrito, estamos en la esquina de tu casa. Y yo agarro y les pongo, estoy en el almacén, si quieren vayan hasta la escuela 72 y cuando yo esté en casa, vuelvan. No sé qué. Y no, mentira, no está en el almacén. O sea, yo lo que quería era que se vayan hasta la escuela 72, así mi primo podía salir de casa, que mi primo se vaya. Y mi primo ahora recién pudo salir y se fue. Pero qué pasa? Ahora les acabo de poner, ya estoy en casa. Mi primo, no le puse nada a mi primo porque no quiero que sepan. Pero le puse, ya estoy en casa, no sé qué. Se supone que ahora ellos están viniendo para acá y yo tengo que entregar otra vez a los dos pibes y no quiero lo que hago porque mi primo me agarró y me hizo verga, boludo, porque la tiene muy grande. Y aparte, no es que es bruto para coger, pero le gusta el sexo fuerte. Entonces, mano, me hace verga el pibe. Literal, imagínate, cojo uno de tarde con mi primo ahora. Y ahora me quieren agarrar dos más. O sea, y es verdad, les voy a mostrar para que vengan. Estoy en el almacén. Vayan hasta la escuela 72 y cuando llegue a casa te escribo. Me pusieron bueno, ya estamos acá. Y claro, y entonces digo, ya están las cosas. Aprovecho, mi primo salió, y vienen para acá los dos. No quiero saber nada, no. Voy a sacar el plazo, voy a sacar todo el cuarto. Me voy para el living porque si me quedo acá en el cuarto, me van a querer levantar en la verga y no, no quiero más. Ah, pero te gusta, te gusta. Mi amiga me decía, la Lore Nolid, que le mando saludos. Me decía, la Lore Nolid siempre, si te gusta coger, aguanta. Porque claro, yo atoreo 20, negro, pero me fue bien a cogerme. Y no aguanto nada. O sea, no es que no aguanto, aguanto, pero si me garchan 20 por día, obviamente, yo en un momento que... Me duele el orto. Ay, bien. Bien, escuchen la puerta, escuchen, escuchen. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si los puedo grabar, porque se supone que ya vinieron para acá, entonces voy a grabar los de lejos. A ver, a ver, a ver. Tipo, cuando vengan por la esquina, por allá, yo hago así con la cámara. Y ahí ustedes ven. Cómo es verdad que vienen de la puta madre. Bo, se me ven los dientes nomás. Bueno, me puso, ya vamos. Entonces, lo que voy a hacer, cuando vengan por la esquina, hago así. Y lo ven poco acá. La puta madre, no quiero más. Me duele el culo. Esperen que voy para afuera, porque quiero grabar cuando estén lejos, porque si se acercan, no los graban ni en pedo. Ay, me muero, allá vienen. Ay, me muero, me muero. La puta que me parió. ¿Los ven? ¿Los ven? Ay, no, 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 no. Auxilio. Auxilio, gente. Auxilio. La llave, la llave, la llave. ¿Dónde está la llave? ¡Ay! No, no quiero más. ¡Ah! Van a golpear. Van a golpear la puerta. Van a golpear la puerta. ¡Gracias!